Antes de empezar con este video, quiero invitarte a que pases a escuchar la nueva canción del artista cubano Javico escrita como un desahogo dedicada al presidente de los Estados Unidos Joe Biden A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que escuches el material completo y sigas a Javico en todas sus redes sociales Última actividad de Karol G via Twitter No miro pa' atrás ni pa' parquearme Este tuit ha dado mucho de que hablar referente a Karol G y a Noel y es que muchos interpretaron que estas palabras son dirigidas efectivamente para Noel Incluso miles de usuarios respondieron a este tuit avivando más el debate Algunas de las respuestas por parte de los fans fueron Nena, de lo que te salvaste Puerto Rico se disculpa contigo por el show mediático que está haciendo aquel no nos representa Y te lo dice una gran fan de él Sufre Karol, sufre Te las diste de muy importante ¿Cuántas veces te pidió perdón? Entonces, ya él tenía que hacer su vida Y esto no fue todo Tal y como lo había anunciado en otro reciente tuit en donde escribió Viene himno Los días están contados Karol G salió de estreno con su canción Mami en colaboración con Becky G Y por supuesto, esta canción ha dado mucho de que hablar ya que Karol G hizo una tiraera sin necesidad de hacerla con versos como No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Ya que fui buena Y tú que go*** pagándome así Y finalmente la que más llamó la atención Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí Y es que es inevitable relacionar esta letra con la nueva relación de Anuel y Yailin y todo el contenido que vienen posteando en las redes sociales juntos Por su parte, Anuel y Yailin vuelven a dar de qué hablar ya que fueron captados en fotos saliendo del consulado americano en República Dominicana Y todo a punto de que se irán a vivir juntos ya en Miami ¿Cómo van a saber? 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 Sí, sí ¿Cómo van a saber? Mami, todo el mundo van a saber Van a saber Dice Yo que fui buena Y tú que go*** Apagándome así Parece que go*** ¿Viste? 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 ¡Viste! 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 Mi gente, realmente lo que quería hablar es de la polémica en la que me vi involucrada días pasados por opinar sobre la nueva novia de Anuel Yo, la verdad, nunca lo hice queriendo incitar a la violencia porque jamás ha sido mi intención Simplemente la palabra linchar en mi país, en Colombia es una palabra, pues, muy usada es decir, ejemplo Ay, vas a llegar tarde donde tu esposa te van a linchar O sea, esa es como la manera de expresarlo y así lo quise ser ver yo Lastimosamente en mucha gente fue mal interpretada pero nunca fue, pues, como la intención De hecho acabo de tener unos shows acá en Estados Unidos súper exitosos, gracias a Dios donde había mucha gente de República Dominicana que me recibieron súper bien me dieron su amor me atendieron demasiado bien y, pues, bueno eso me hace sentir a mí muy bien porque realmente no se tomó del todo tan mal en algunas personas que lograron entender que lograron entender tal vez el mensaje que no era algo de verdad que estaba incitando a una población a hacer algo malo Ahora, el punto siguiente es que el señor Anuel hoy sí salió a dar unas amenazas súper directas tengo en mi WhatsApp mensajes de personas en serio llegadas a mí súper preocupadas porque este señor salió a hacer unas amenazas súper directas y, ojo, eso es bien complicado porque eso sí se llama incitar a la violencia o sea, es un tema muy delicado diría yo A ver, a mí a mí eso de que un hombre se esté metiendo en líos de faldas de chismes de ires y venires porque realmente esta polémica ha sido malos entendidos venga a meterse con una mujer amenazarla directamente déjeme le digo que si necesita le presto mis tacones mi falda porque estoy supremamente anonadada con la reacción de Anuel y lo único que tengo para decir es que está igual que mi sex por querer dar celos está dando risa papi risa hasta la próxima ah ha 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 ha